¡Los regalos! ¡Ven los nombres! ¡Los regalos! ¡Léalos, léalos, léalos, Carlitos! ¡Santa para Carlos! ¡De Santa para Carlos! ¡Gracias! ¿Y ese? ¡Y ese regalito! ¡Y tiene todo! ¡Carlitos! ¡Un regalito! ¡Un regalito! ¡Un regalito! ¡Carla! ¡Regalos! ¡Carles, regalos! ¡Ven los nombres! ¡Ven! ¡Vamos a abrirlo! ¡Quiero abrirlo! ¡Pero hay más regalos! ¡Vamos a circularlo! ¡Anda a ver! ¡Carlos, Gabriel! ¡Otro para la busca! ¡Oh, my gosh! ¡Es el regalito con tu ladito! ¡Vamos a ver! ¡Van a ver qué dice ese! ¿Qué dice este rosa? ¡Para Samantha! ¡Ese es de Samantha! ¡Ese es de Samantha! ¡Guau! ¡Para Carlos Gabriel! ¡Carlo! ¡Tres regalos! ¡Anda a ver! ¡Para Carla! ¡Guau! ¡Esto me regalaron! ¡Es... ¡Rub! ¡Quieres! ¡Vamos a ver este otro! ¡Vamos a ver el otro! ¡Vamos a ver el otro! ¡Eso! ¡Para Iris! ¡Ah! 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 ¡Fieres todo! ¡Para el abuelo! ¡Para el abuelo! ¡Para el abuelo! ¡Para el abuelo! ¡Para ti! ¡Guau! ¡Guau! ¡Y a los regalos! ¡Mira! ¡Para Carlita! ¡Para Carlita! ¡Eso es! ¡Qué regalito! ¡Para! también me llegaron los ganas de Tony ¡Ay! ¡Ya se lo haré! ¡Ya se lo haré! ¡Gracias! Y este para... ¡Papá! 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 ¡Para él! ¡Una tarde! ¡Una tarde! ¡Sí! ¡Una tarde! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y yo creo que le da una tablet! ¡Una tarde! ¡Una tarde! ¡Una nueva tablet! ¡Y este! ¡Una nueva tablet! ¡Una tabla! ¡Una! ¡Una! ¡Unaえ! ¡Ay! ¡Y este! ¡Hace este! ¡Hace este! ¡Y este es para Manuel! ¡Mira mis nubes! ¡Mira Carla! ¡Mira!